Petra maxuco 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 Estamos Pero despacito. Petra la borracha dice que tiene colitis, porque come mucho chile y ya le cayó la gastritis. Pero Petra no se raja, come chile en la mañana, come chile al mediodía, come chile todo el día. Pero Petra no se raja, aunque le arda la barriga, puro chile con tortilla, puro chile con tortilla. Machuca, machuca el chile, machuca, machuca el chile, chile verde pero asado. Petra la borracha dice que se va de lao, porque come el puro chile, puro chile machucao. Petra la borracha dice que se va de lao, porque come el puro chile, puro chile machucao. Machuca, machuca el chile, machuca, machuca el chile, chile verde pero asado. Petra la borracha dice que se va de lao, porque come el puro chile, chile verde pero asado. Letra la borracha dice que se va de lao, porque dos Мосc gibias a marcarla, puro chile verde pero asado. Los vertos son unos hijos, muchas gracias por su señorita dicen que el puro tramo, r інviendo, que es tanano ese". Chவ temporary la arrista dice que no es bueno, lo había chile, un hilo conฉita y ab cabo jem Reid mosque una. Sousa Imp вн årigida la reina, cuesta él no perdona, pues apuntó el roof no nos incluso en quería el vídeo.